Hoy aprenderemos con una marca de camiones livianos que está cumpliendo 15 años en el mercado colombiano, cómo destacarse en el mercado automotor. Y me encuentro con Juan Esteban Huertas, él es el director comercial de Fotón Corautos Andino. Juan Esteban, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos en este año cuántos automotores tienen ustedes circulando en el país. Muchas gracias, Janet. Estamos felices de celebrar estos 15 años con todos nuestros clientes, con el equipo de trabajo, con fábrica y con ustedes. A hoy ya son más de 25 mil vehículos que tenemos rodando en el país a lo largo de estos 15 años y que básicamente nos han elegido por calidad, por la relación precio, beneficios y por el excelente respaldo que tenemos. Pues y ha sido un reto, me imagino en un país tan grande como es, ustedes están expandiendo y además están haciendo acciones muy específicas para ganar más mercado. Cuéntanos, ¿cuáles son esas acciones? Así es, nosotros tenemos una meta muy ambiciosa que es ser los líderes en el 2025 en ventas de camiones livianos. Y es muy importante lo que tú mencionas, esas metas de expansión. A hoy tenemos 17 puntos de venta de producto terminado, tenemos 20 talleres de servicio técnico y 32 puntos de venta de repuestos. Y si queremos ser los líderes, la idea es seguir aumentando y próximamente se vienen sorpresas. Bueno, estaremos muy pendientes de ellas y a mí me encantaría que nos dieras como mínimo tres claves para ser exitoso en este mercado automotor. Claro que sí, la primera y para mí la más importante de todas es entender que lo que nosotros finalmente vendemos no es un vehículo o no es un camión. Nosotros realmente lo que vendemos son sueños. Detrás de la compra de un camión hay una persona, una empresa pequeña, mediana o grande que tienen unos sueños de crecimiento y eso nos hace tener más responsabilidad y más compromiso para poderle dar a los clientes lo que necesiten. Segundo, tener un producto y un respaldo idóneo para este tipo de productos donde tengas disponibilidad de repuestos, un servicio personalizado para nuestros clientes. Y tercero, adaptarnos a las transformaciones y al cambio. Yo creo que el mercado automotor se viene transformando todos los días y hoy es sin ninguna duda un reto que nosotros hemos tenido y que lo hemos sabido superar y ahí te pongo un ejemplo puntual que es a través de un nuevo canal de ventas que es el canal digital. Hace años era impensable que un cliente comprara un camión sin ir al punto a verlo y ya lo hemos logrado con un canal que ponemos a nuestros clientes para que todo sea digital. Y esa es una forma de adaptarse a estos nuevos tiempos. Cuéntanos cuáles han sido los mayores retos que han tenido ustedes en este mundo del empresarismo. Bueno, te cuento dos que creo que han sido los más importantes y que hemos superado trabajando en equipo. El primero fue cambiar esa mentalidad en Colombia de que los productos que vienen de China son de mala calidad. Fue con el primer reto que nos encontramos, pero gracias al trabajo del equipo de desarrollo de producto donde configuramos un producto con los mejores componentes, donde ofrecemos un buen respaldo con repuestos y servicio, logramos que la gente se decidiera por la marca y hoy en día pues esos mismos clientes nos están recomprando porque les ha ido muy bien con los vehículos. Entonces digamos que ese fue uno de los principales retos. Y segundo, también en Colombia pues somos muy tradicionalistas y no es fácil hacer un cambio de cualquier producto. Hablemos de cualquier producto. Si estás con una marca X y pasar a una marca nueva como lo era Fotona hace 15 años, no fue fácil. Pero vuelvo y repito, con productos de muy buena calidad, buenos precios y con un excelente respaldo lo logramos y por eso hoy somos la segunda marca más vendida en Colombia de camiones livianos. Bueno, y entonces en cuanto al posicionamiento de marca, ¿qué acciones han empleado ustedes? ¿Cuáles han sido las estrategias más exitosas? Perfecto. Yo creo que lo primero y lo más importante es la configuración del producto. Nosotros configuramos un producto que se adapte bien al territorio y a la topografía de Colombia que es bien difícil y al mismo tiempo traemos o juntamos los mejores componentes para así hacer el mejor producto. Esa creo que es una primera acción. Segundo, la expansión en cuanto al tema de servicios y repuestos principalmente. Como te lo comentaba, hoy tenemos 30 puntos de venta de repuestos, 20 talleres y 17 puntos de venta de producto que es un súper respaldo aquí en Colombia. Tercero, un servicio personalizado. Nosotros tenemos una línea 24-7 dentro de un plan BIP con una serie de beneficios para nuestros clientes, donde damos ese servicio cuando el cliente lo necesite y no a través de un 018000, sino personalizado. Yo creo que eso es lo más importante que hemos hecho. Bueno, y también tener un jingle maravilloso que yo creo que uno piensa en esa marca inmediatamente, la música está sonando. ¿Qué mensaje final nos quieres dejar a los colombianos y a las personas que nos ven en el extranjero para hablar de estos 15 años y del éxito y la relevancia que tienen en el mundo automotor? Principalmente les quiero dar las gracias porque Fotón es una marca muy, muy querida por los colombianos, como tú dices, con ese jingle que se le ha quedado en el corazón a todos nuestros clientes. Y es agradecerles por haber confiado, decirles que sigan confiando, que Fotón es una marca que no se queda quieta, que siempre estamos pensando en lo que sigue y se vienen grandes sorpresas. Para adelantarle, estamos trabajando ya también en tema de energías limpias y estamos probando un camión eléctrico que seguramente va a funcionar bien y si es así, próximamente lo estaremos comercializando. Juan Esteban, muy buena noticia nos das con esto del servicio de energías limpias para los automotores livianos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. No, simplemente agradecerles a todos los colombianos por ese cariño que mencionas y que nosotros así lo sentimos. Y decirles que se los vamos a retribuir continuando con la generación de país, con el crecimiento del país, generando empleo y trabajando cada día por traerles mejores soluciones para la movilidad de carga. Y ahí me adelanto y les cuento que ya estamos trabajando en el tema de energías limpias, que es bien importante y ya tenemos aquí en Colombia a prueba un camión eléctrico que seguramente va a funcionar muy bien y si es así, próximamente lo vamos a estar comercializando. Entonces, agradecerles, que sigan confiando en Fotón y que no se olviden que Fotón es la mejor opción. Por supuesto, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a ti, un placer. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.